Si eres docente y estás sin empleo, es momento de consultar el sistema maestro y revisar si cumples con los requisitos solicitados para ocupar una de las 10 vacantes a partir de este 9 de mayo hasta el 10 de mayo a las 9.55 de la mañana. Las áreas educativas que requieren son matemáticas, primaria, ciencias naturales y educación ambiental, idioma extranjero inglés, docente orientador y tecnología de informática. Para postularse debe inscribirse en el sistema maestro, registrar los documentos, certificar la experiencia en instituciones educativas privadas y oficiales en preescolar, primaria, secundaria y media, además de tener en cuenta la resolución 16.7.20 del 27 de diciembre del año 2019 del Ministerio de Educación y la 0137 del 5 de febrero del 2021. A través del link que pueden encontrar en la página oficial de la Alcaldía Distrital, se pueden inscribir y de esta forma aplicar a cualquiera de las vacantes disponibles en las áreas educativas antes mencionadas.